Hola chicas, aquí su amiga Angie Valladares con Princess House, pues compartiendo con ustedes este viernes, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Quería compartir con ustedes el catálogo nuevo que tenemos, que es el catálogo de Princess House 2020-2021, como pueden ver este es. Y pues tenemos muchos nuevos productos que quiero compartir con todas ustedes. También les quiero dar las gracias por su paciencia, a las que han puesto sus órdenes y han estado esperando, a las que han esperado muchas semanas hasta meses en que su orden les llegue. Y quiero hablar con ustedes sobre la situación para que ustedes sepan cuál es la razón que hemos estado esperando. Así que como ustedes saben, pues la pandemia se vino en marzo y debido a eso, a esa pandemia, muchas personas no han podido trabajar porque o se han enfermado o les han cerrado sus lugares de empleo. Este, la mercancía de Princess House viene del estado de North Carolina, norte de Carolina, llegan a los barcos. So, en Los Ángeles tenemos los puertos de los barcos y en estos puertos hay varios trabajadores que ayudan a bajar toda la mercancía que viene de estos, en estos barcos, de la compañía de Princess House y de muchas, de varias compañías con mercancía para personas y familias y compañías que están aquí en California. Así que pues debido a la pandemia, todo esto se ha detenido y por eso es que hemos estado pues esperando para que nos lleguen nuestras órdenes y por eso les quiero dar las gracias. Esperamos que este, en estos meses venideros, pues esta situación mejore y ustedes puedan recibir sus órdenes con sus artículos que ustedes han esperado con paciencia para poder usar en su cocina. Así que ya dicho esto, continuemos con el catálogo. So, como ustedes saben, pues este es el catálogo y en este año salió, salieron nuevos productos como la freidora. Ustedes saben que, pues la freidora es el artículo más nuevo que salió y pues es muy bueno puesto que es por aire. Entonces uno puede cocinar sin aceite y pues en este año en este nuevo catálogo salieron los accesorios para la freidora. Así que vamos a poder comprar los accesorios como una parrilla. Déjenme enseñarles la foto para que vean cómo como son estos artículos. Aquí tenemos la freidora y estos son los accesorios que ustedes van a poder comprar con en este nuevo catálogo. Como pueden ver aquí estos son unos moldes de antiadherentes para que pueden usar dentro de la freidora para hacer panes. Va a traer esta parrilla. Así que su freidora va a ser como de dos secciones para que puedan poner más más artículos, más pues comida que ustedes quieran cocinar. Y va a traer estos moldecitos como para pastelitos. Así que estos son los nuevos accesorios que vamos a tener. Una cosa les quiero decir cuando usen la freidora. Nunca usen utensilios de metal o cuchillos en los moldes porque pueden dañar la superficie ya que son de material antiadherente y no queremos que se nos vaya a rayar. También tenemos estas nuevas pinzas que ustedes pueden ver aquí. Estas nuevas pinzas las vamos a poder usar para escurrir los líquidos de la comida como el pollo. Ustedes saben que toda la comida que uno cocina como las carnes pues siempre tienen su propio líquido. Así que con estas estas pinzas son de acero inoxidable. Así que eso es el producto más, uno de los nuevos productos que han salido que van a poder usar con su freidora y también con si usan sus soya, sus cazuelas de acero inoxidable. Este, quiero también mostrarles otro nuevo producto que va a salir, pues que ya salió en el catálogo. Ustedes conocen la línea gigasana, ¿verdad? Así que aquí pueden ver. Estas ollas son muy, muy buenas porque son de cinco tapas, cinco capas de acero inoxidable y también de aluminio. Entonces, van a poder ver la diferencia con este tipo de ollas comparadas a las regulares que estas cocinan más rápido, pueden cocinar a vapor. Cada, cada, cada olla de estas de la línea vida sana tiene esta tapadera que pueden ver aquí y es una válvula. Entonces, usted controla si quiere cocinar a vapor o si quiere cocinar tradicionalmente. Antes, la olla solo había una cacerola de siete cuartos, ahora salió la nueva que es la de ocho cuartos y es esta la que tenemos aquí. Así que, como pueden ver, está bastante grande. Es buena para un caldo de res, un menudo, pozole, un caldo de pescado. Así que ese es un nuevo producto que salió. También tenemos un nuevo sartén de once pulgadas de acero inoxidable, que son, que es esta que pueden ver aquí. Es una nueva cazuela que salió y también otro producto nuevo que ha salido es la mandolina. Este, déjenme mostrarles. La mandolina está en la página 19. Y es esta que ven aquí. Esta mandolina cambió un poquito los colores. Ahora son un color verde con azul. Y son muy, este, esta mandolina es muy práctica porque puede uno usarla para varios tipos de cortes. Puedes, puedes rebanar, puedes hacer espaguetis como la calabaza, rallarla para que se, para que parezcan espaguetis. Puede uno usarlo para hacer palillos, ralladuras, espirales, papitas y rebanadas también. Así que eso es lo nuevo en cuanto al, a la mandolina. Ahora, el, hay un suplemento que se llama Protect o Proteger. Y este, es bueno para la salud. Es un suplemento que se hizo para mejorar nuestro sistema inmunológico. Este, este suplemento viene en polvo y tiene sabor a piña y contiene mil miligramos de vitamina C. También contiene zinc, equinacea, vitamina D y una mezcla de antioxidantes que nos ayudan para no enfermarnos. Y ahorita, más que nunca, con esta pandemia, pues queremos mantenernos protegidos. A mí, me esfuerzo en tomarme la vitamina C o si no, el, los suplementos que venden, que, que contienen mil miligramos, que son en polvo y que uno los puede disolver en agua. Así que esos son muy buenos para nuestra salud. Ahora, pasemos adelante al siguiente producto, que es el, los recipientes nuevos, que son estos, que son de la línea Vida Sana, que son como para llevar comida. Estos son los que salieron este, el año pasado. Y estos son los más nuevos, son un poco más, ah, bajitos, pero uno puede llevar sopa, puede llevar, pues comida cuando uno va, va a salir al trabajo o a otro lugar. Ah, son recipientes para guardar comida y son muy, ah, prácticos porque tienen esa tapadera que se mantiene caliente. Así que, se mantiene, ah, la comida adentro del contenedor y no se derrama. Así que, por eso son muy buenos estos. También tenemos, ah, una nueva, ah, que es como vaporera. Les voy a enseñar que está en la página 25. Esta. Es como un colador vaporera que uno puede poner en la olla cuando uno hace espagueti o cuando hace verduras. Ah, y solo quieres colar. Cuando cose uno las papas, como para hacer una ensalada de papa o papa, puré de papa, que uno, a mí me gusta, ah, antes de cocinar las papas, me gusta pelarlas. Pelarlas y cortarlas en, en cuadritos, ah, porque es más fácil ya de, si vas a hacer puré de papa, pues ya se, ya están cortaditas y es más fácil, ah, pues, machucarlas, las, las papas. Y si uno va a hacer ensaladas, pues, ya está lista, no más es para mezclarla. Algunas personas les gusta coser con todo y, ah, y cáscara y después pelarlas, pero pues a mí me gusta ahorrarme ese, ese paso. Así que, ah, ese es la, la vaporera o el colador de seis cuartos. Este, tenemos otro artículo que está en la página 31 que les va a gustar para nosotros que nos encanta usar el ajo en la comida. Y la comida mexicana no, no es sabrosa si no lleva ajo. El ajo también tiene muchos antioxidantes, así que eso es buenísimo para nuestra salud. Ahorita que, pues, estamos protegiéndonos con lo de la pandemia, si uno empieza a sentirse que le duele su garganta, mi mamá siempre me ha enseñado que el té de ajo con cebolla y orégano y limón y miel son excelentes para cuando uno empieza a sentir la garganta. Y, pues, nuestras madres son muy sabias, así que, pues, ellas ya tienen mucha experiencia, nos cuidaron a nosotros de bebés y ahora nosotros, pues, tenemos que cuidar a los nuestros, ¿verdad? Así que, este es el producto que les quería enseñar, que es un triturador de ajos. Como pueden ver, es muy práctico porque hasta uno puede poner el ajo con la cáscara y triturarlo hasta no tienes, a veces es difícil de pelar el ajo, pero, pues, miren, como pueden ver, nomás se mete el ajito y ahí se tritura o uno puede quitarle la cáscara y ya sale picadito el ajo. Así que, eso es lo que tiene que ver con las, pues, los utensilios que usamos para cocinar. Ahora vamos a ver en la página 57 algunos otros artículos. El catálogo tiene tanto que uno dice, ay, qué bonito todo, pero, pues, no podemos agarrar todo, ¿verdad? Entonces, tenemos una nueva jarra. Esta es la jarra y viene con estos vasos. La jarra es de 86 onzas y, pues, es hermosa. Como pueden ver, tiene el cristal pintado, el Princess Heritage, así se llama ese diseño. Y los vasos también. Los vasos son altos, son de 19 onzas. Así que, pues, sí son bastante altos. Y es un juego de cuatro vasos que viene y estos, pues, en el catálogo van a ver su precio, pero en este, en este artículo, es el, este artículo de cuatro vasos le cuesta 54.95. Y, pues, la jarra cuesta 79.95. También tenemos este de botana, un plato de botana viene con estos platitos y, pues, es muy práctico cuando uno va a hacer tacos o cuando uno va a hacer pozole o menudo para poner el cilantro, la cebolla, el limón, el orégano. O cuando uno va a comer algo como un aperitivo, poner olivas o vegetales, verduras, galletas, quesos con, con su copita de vino. Así que, pues, ahí como pueden ver, esto es algo nuevo en el, en el catálogo.